oigan este bueno pues vamos a ver qué sorpresa nos trae toda la estadística del tema COVID que hay bueno pues como todos los días no algunas sorpresas algunas situaciones muy fuertes donde pues por lo menos hoy volvemos a ver un una aceleración importante en algunos países déjenme mostrarles las imágenes vamos a ver no sé a ti te llama la atención algo de lo que de lo que se ha visto yo les había dicho ayer que en la siguiente semana llegamos a los seis millones pero parece que voy a tener que tragar mis palabras porque ya estamos en cinco millones novecientos o sea que para esta semana sí o sea mañana es viernes para el sábado máximo y estaremos en los seis millones facilito porque está creciendo muy rápido entonces tenemos cinco millones novecientos cinco mil cuatrocientos quince en fallecimientos tenemos trescientos sesenta y dos mil veinticuatro y en recuperados dos millones quinientos setenta y nueve mil seiscientos setenta y nueve en los casos activos que son dos millones novecientos sesenta y tres mil setecientos trece tenemos que el noventa y ocho por ciento están en condiciones ambulatorias en su casa o sea dos millones novecientos nueve mil setecientos cuarenta y uno y el dos por ciento que son cincuenta y tres mil novecientos setenta y dos personas en situación seria o crítica ahora vamos a los países y dos días tiene la opción de dos días mira mira lo que está el daily new cases chécate nada más cómo va ahí está seguimos en aceleración a nivel mundial seguimos en aceleración a nivel mundial es bueno una cifra impresionante ver ver este gráfico no donde se va se ve como una gran meseta pero sí con una tendencia hacia arriba va hacia arriba todavía no hemos llegado al punto en el que empiecen a caer los casos esto miren esos son los casos pero la buena noticia es que los números de fallecidos a nivel mundial sí están cayendo ¿Por qué? Porque se han mejorado los tratamientos porque ya entendemos mejor el virus porque ya sabemos que es peligroso y ahora sí la gente pues ya empieza a ir con el doctor a tiempo no se espera tanto entonces esto me parece esencial porque eso significa que las cosas están mejorando a pesar de que veamos que esto está creciendo bueno si sigue creciendo esto pero siguen bajando los números de fallecidos ¿No? Pues bueno al final de cuentas es una noticia vamos que al menos te da esperanza ¿No? De que la situación ya no será tan grave si esta gráfica sigue bajando ahora lo lamentable es que en México esta cifra no va para abajo tampoco o sea la del fallecimiento tampoco pues bueno pero es algo que esperemos pronto se mejore en este país que yo creo que sí va a suceder pronto por otro lado bueno pues en vámonos hacia lo que es el corte de los casos nuevos para que sea el corte de hoy hay que picarle a yesterday bueno ya lo hemos dicho muchas veces pero otra vez Brasil en primer lugar ¿No? Cosa que ya se veía venir no solamente Brasil pasa primer lugar en casos nuevos en casos nuevos sino que ya es ya pues este por prácticamente dos mil casos superan los Estados Unidos ¿No? Entonces pues este empieza a ser cada vez más más dura esta situación un tema importante es que Rusia ya está en una gráfica de una meseta o sea se sigue manteniendo los ocho mil la India sigue subiendo y ya se acerca al tercer lugar en cuanto a casos nuevos a Rusia Perú que bueno siguen creciendo los casos ¿No? También ¿Qué más ves por ahí? Vemos a también Chile con cuatro mil cincuenta y cuatro aparentemente se ha estacionado ahí esperemos que de ahí ya empiece a declinar y bueno México que ya aparece ahí con tres mil cuatrocientos sesenta y tres ahora se alcanzaron el corte ¿No? Fíjate ese ese número creo en cuestión de Francia hoy Francia sube un poquito ¿No? Porque creo que ya está abajo de los dos mil y hoy tiene tres mil trescientos veinticinco vemos a Irán que sigue y sabemos que Irán está como en un en su segundo pico con dos mil doscientos cincuenta y ocho y Pakistán con dos mil setenta y seis que está pegadito ahí entonces obviamente la va a afectar igual aunque no está en el top diez Bangladesh también es uno de los países que comparte frontera con la comparte frontera con la India entonces obviamente esto también le va a afectar el boom que está teniendo la India en el COVID y ellos ya tienen dos mil setenta y seis casos diarios también Exacto ¿Qué más? En cuestión de fallecimientos Estados Unidos hoy le gana a Brasil con mil doscientos veintitrés y luego le sigue Brasil que desafortunadamente hoy también tiene más de mil fallecimientos y en tercer lugar México con cuatrocientos sesenta y tres el Reino Unido con trescientos setenta y siete la India con ciento setenta y siete también Rusia ciento setenta y cuatro Perú ciento dieciséis Canadá ciento doce Italia setenta y Francia sesenta y seis recordar que el dos de abril dos de abril llegamos al millón de casos confirmados el día dos de abril se confirmaba que llegábamos al primer millón de casos fíjense ustedes y luego este llegó el dos de mayo pasó un mes y empezaron a acelerarse mucho y ahorita ya estamos llegando a junio y andamos en los dos meses pasamos de un millón a seis millones en dos meses o sea del dos de abril al dos de junio y ya vamos a estar en el dos de junio ya vamos a estar en los seis millones fácil y entonces son prácticamente cinco millones de casos nuevos en solamente dos meses y eso en todo el mundo o sea repartidos en todo el mundo entonces un tema este muy interesante no dos meses dos de abril llegábamos al millón del dos de abril pásate al dos de junio ya son seis millones este es este tremendo esa situación ahora donde se vienen problemas muy fuertes Asia con la India no ahí está en primer lugar la India Irán que tiene un segundo brote ya si te vas a Sudamérica pues obviamente Brasil no Perú Chile estos tres países y Ecuador y Venezuela y algunos países que están ocultando cifras sobre todo Venezuela Nicaragua algunos países que bueno claramente ahí no no se está manejando muy bien la cosa y que bueno pues ya tiene saturación de hospitales tiene saturación en fallecimientos y resulta que no tienen casos pero bueno en África también una situación interesante es que ya Egipto ya Egipto empieza a hacerle competencia a lo que es Sudáfrica no si ustedes observan el día de hoy pues bueno Egipto aparece con más de mil casos mil cuatrocientos en Sudáfrica pero muchos de estos países por lo menos se sospecha que pudieran tener muchos brotes en lugares que pues no están haciendo testeos no que no se están organizando bien en ese sentido quien sabe habrá ya ya lo dirá el tiempo no vamos a ver qué sucede allá en África en ese sentido pero bueno pues hay que estar atentos también a esta parte no se anía por casualidad no nada tranquilo no se anía en Europa a ver vamos a ver quiénes son los que andan con más casco confirmados pues Rusia no Francia fíjense ustedes a cañón porque Francia tiene un rebrote otra vez o qué está pasando ahí es lo que te digo que como que están teniendo un piquillo este han estado aflojando este las cuestiones entonces muy probable que están teniendo otro brote mira ahí está o sea tiene te fijas había días con doscientos cien iban muy bien y ahora tres mil trescientos veinticinco un ahí está un brote otra vez ahora vamos a ver si son casos atrasados y vamos a ver vamos pero que se me hace muy raro que desde un día otro de ciento noventa y uno tres mil o sea cañón si está muy curioso no este pero bueno cómo estás Baldo saludos a Baldo saludos a Rita buenísimo cómo estás NP Aguirre Mari quién más Vicente Costum Manía Al Estrellita Horizonte Marifera Avelina quiénes más nos acompañan el día de hoy este tenemos un reporte importante por ahí déjenme les platico de qué trate de qué trate espéreme segundo 2 1 2 2 2 2 7